Dos personas han sido asesinadas en menos de 24 horas en Barranquilla. Estos hechos causaron mucha preocupación en el gremio de los motociclistas porque ambos casos fueron para robarlos. En una cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que estos dos hombres interceptan a este motociclista y amenazan con llevárseles su vehículo. Sí, claro, nosotros los motociclistas somos objetivos de los delincuentes en el momento. No tenemos seguridad en la ciudad y en cualquier momento por quitarnos un vehículo nos asesinan y esas cosas. Ante la negativa del joven, uno de los atracadores desenfunda su arma y le dispara al tiempo que se intenta llevar la moto. Pero esta no le enciende, por lo que decide dejarla abandonada. Lo grave del asunto es que hay personas viendo el hecho y nadie lo ayuda. Sí, señor, hay mucha inseguridad, hay muchos rateros y ahí lo que pasa es que es demasiado. Toda la gente que dicen que están haciendo... Por ejemplo, yo vi unos venezolanos que estaban atracando a un señor y la muchacha le metió una puñalada al señor en la espalda porque no entregaba el celular. En menos de 24 horas se han registrado dos hechos similares. La policía logró la captura de uno de los presuntos asesinos. En lo que va corrido el año ha recuperado 66 motocicletas, lo que significa un 117% en el incremento de la recuperación de motocicletas y la reducción de un 3% del hurto de este parque automotor. Los motociclistas pidieron a las autoridades más puestos de vigilancia donde se controle y revisen antecedentes. En Barranquilla y su área metropolitana circulan cerca de 120.000 motocicletas. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!